¿Qué significa soñar con Puma? Soñar con un Puma por lo general es anuncio de problemas, murmuraciones y traición. Si en el sueño vemos que el Puma nos ataca presagia conflictos, discusiones y engaños, es posible que algunas personas busquen la forma de lastimarnos pero si logramos matarlo en el sueño, indica que saldremos victoriosos y nuestros enemigos frustrados. Soñar que el Puma nos está acechando, pero no se anima a atacar, insinúa que alguien está observándonos y analizando cada movimiento nuestro para poder hacernos daño. El Puma está asociado a la guerra, pero también al coraje para enfrentar una situación difícil, puede significar varias cosas. Si es un Puma agresivo, nos indica que debemos tener una aptitud más pacífica y amable hacia los demás. Si el Puma no es agresivo, significa que tenemos el coraje para enfrentar una situación difícil. Si es un Puma ahogado, nos avisa que nos falta coraje para enfrentar situaciones difíciles. Soñar con un Puma enjaulado, puede significar que las intrigas de los enemigos, no prosperarán. Soñar que ve un Puma, simboliza la belleza, el poder, la gracia y las emociones primitivas. A menudo se refiere a las emociones femeninas y agresivas. También significa que la muerte y el peligro merodean en su vida. Soñar con un Puma agresivo, nos indica que debemos tener una aptitud más pacífica y amable hacia los demás. Soñarse matando a uno de estos felinos, sugiere que, a pesar de las dificultades que se presenten, finalmente triunfará. Soñar que un Puma que nos ataca, es una advertencia, pues pronto tendremos que enfrentarnos a personas más sagaces que nosotros, y necesitaremos la ayuda de personas a las cuales no queríamos recurrir. Si logramos matarlo indica, que lograremos salir triunfantes de las situaciones negativas, que se presenten. Soñar con un Puma que me ataca pero no me hace daño, es siempre aviso de peligro, de obstáculos y dificultades, particularmente en lo afectivo, como desavenencias en el matrimonio. Soñar con un Puma que me ataca, es siempre aviso de peligro, de obstáculos y desavenencias en el